Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los cristales de la bañera se empañan Tú y yo chingando y fumando y bebiendo champaña Todas las mujeres buenas, tarde o temprano se dañan Baby, tú te tocas pensando en mí siempre que tú te bañas Más malera, te eres mala Pebrecita yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque siempre que la veo me dice bebé tú me matas Baby, yo te la comí Tu tontito está botando lágrimas por mí Yo siempre pienso en ti Tú tienes un demonio por dentro de ti, baby Yo no sé qué me pasa Múdate pa' mi casa Tus nargas me están controlando Teniendo un orgasmo y gritando No te vayas sin chingarme Yo te aprieto la energía y después tú empiezas a besarme Bebecita yo me meto por dentro de ti y te empiezas a acariciarme Yo te lo meto completo bien rico bebé en la parte Abandonera, te eres mala Pebecita yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque siempre que la veo me dice bebé tú me matas Baby, bebiendo y nadando en el dinero Los diamantes miro le parecen hielo Tú me devoras y yo juego con tu pelo y de celos no se muere pero se mata por celos Y el tiempo se detiene baby siempre que te veo Yo te dediqué a las canciones de Romeo Y por más que yo te toque nunca se muere el deseo Y yo sé que tú me amas, tú miras, yo lo dejé Eh, 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 que rica tú te dees En tu historia así que, eh, eh, eh Buscándote y maltratándote, uh-uh Y yo, oh, 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 oh Me perdí en tu interior Me acostumbré a tu calor Todo es quelibuto, oh, oh, ooh Uh-uh Los cristales de la bañera se empañan Tu y yo chingando y fumando y bebiendo champaña Todas las mujeres buenas estando, temprano, se dañan Baby, tú te tocas pensando en mí siempre que tú te bañas. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Creep Jedi. Verá, dime Fravian. Gaby Music. Brrr.